El Cerro de las Cascadas Las Cascadas están al fondo Este tira una buena corriente Aquí está bien fuerte No, ya vamos bastante abajo Ah, si Ya vamos con una altitud Nos regresamos El exceso de altitud Lo vamos a ir perdiendo Sobre el aterrizaje Sobre el aterrizaje Tu me dices para irme Correcto Preparando Si Quizás voy a recogerlo A recogerlo No lo recojas todo para grabar el aterrizaje Aquí también Ajá Por lo tanto No lo hagas No lo hagas No lo es Solo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?